Estamos con José Jara, que a partir de esta semana se ha hecho cargo como titular de la planta de tratamiento de residuos sólidos del Bolsar. No, yo sigo siempre en la recolección de residuos, nada más que bueno, en la modificación con respecto a lo que es la planta de tratamiento de arriba en el repollo, en la cual en su momento nosotros habíamos hecho cargo del tema de reciclar, todo eso fue una serie de inconvenientes, de la cual nosotros perfectamente decidimos separarnos de ahí, pero bueno. Casualmente la semana pasada hubo gente de Buenos Aires, la constructora, y bueno, vino a verificar y se encontraron porque hay una serie de cosas con la maldilla ahí dentro de la planta, entonces nos llamaron a nosotros y nos preguntaron si nosotros nos queríamos hacer cargo, en realidad no, nos preguntaron directamente donde queríamos, teníamos que hacer un cargo, pero fue una cuestión de que nosotros éramos más o menos las personas en dictada que sabíamos cómo y se podía empezar y cómo seguir con el tema de la planta. Jara tuvo una reunión entonces con el titular del Ejecutivo Municipal, donde se le confirmó su puesta a cargo de la planta. Sí, en realidad yo la reunión la tuve más que nada formal con la que es la encargada de lo que es el medio ambiente, con Paola Buenera, que fue con ella que dialogué en todo momento con el tema de cuál era la propuesta nuestra y para si queríamos agarrar o no la planta. La propuesta nuestra fue simplemente queríamos tomarla, pero libre de ocupantes de la planta, directamente que nos hagamos cargo nosotros de lo que es todo el tratamiento de la planta desde que llevamos la basura hasta que la terminamos. Lo que implica es hacerse cargo de la basura allí en la planta modelo de los refuerzos. ¿Qué tareas tendrían ustedes que organizar a partir de ahora? Bueno, más que nada ahora el tema es el galpón, que hay mucha cartón acumulado, de la cual hace más o menos dos meses que no se ha hecho ningún tipo de tratamiento con el tema de la basura, así que nosotros tenemos que empezar prácticamente de cero. La idea es tratar de sacar todo lo que está ahí dentro del galpón y bueno, después empezar con el tema de la cava y el tema más que nada de lo que es el transporte de la basura, ya más o menos ir separando la basura dentro del trabajo que tenemos que llevar. Cuando usted dice que se detectaron anomalías por parte de la consultora, ¿básicamente se refiere a que no se estaba realizando el trabajo como se indicó en un primer momento? Seguro, seguro. Nosotros cuando nosotros fuimos la primera entrevista que tuvimos con la consultora, nos mostraron la cava, nos dijeron más o menos qué tiempo tenía duración la cava por la cual ellos vinieron, y se encontraban que la cava estaba prácticamente saturada, o sea que hubo un trabajo que no se realizó durante un largo tiempo y por la cual eso hizo que se sature todo el tema de lo que es el trabajo en sí de arriba. ¿Les explicaron desde la consultora qué efectos podría tener en la cava el hecho de que el trabajo no se estuviera haciendo como se les había indicado en un momento? Seguro, seguro. Hay un montón de cosas, por ejemplo, lo que es el plástico, el vidrio, que no se puede directamente enterrar, eso hizo a que directamente lo que es la cava se sature por una cuestión de que no hubo tratamiento, ningún tipo de tratamiento durante todo este tiempo. Lo único que hacíamos nosotros era llevar la basura y depositarla ahí, y bueno, y la máquina taparla, pero ese no era el tratamiento que se había hecho en principio con el tema de las indicaciones que dejó esta gente. ¿Qué solución se le da ahora o prácticamente esa cava queda construida de manera permanente? Y ahora ya, en este momento, lo que está, ya está, hay que taparlo, dejar de... ¿Esto genera un retroceso para el trabajo de la planta? Una planta que estaba pensada por una vida útil de 50 años, ¿ya no sería lo mismo? Seguro, seguro. O sea, esto directamente a nosotros nos dijeron esa cava, la dura 5 años, en la cual hoy podés ver que nos entregaron en febrero la planta, y hoy está saturada una de las... Una de las cavas está saturada por la cuestión de que no se le hizo ningún tipo de tratamiento con respecto a lo que se había hecho en su momento. Bueno, muy bien. Sigue también al frente del área de medio ambiente, esto no ingiere nada, al área de medio ambiente sigue como secretaria, si alguien es rudilar. No tengo ni idea, no tengo ni idea. La verdad que yo, el único trato que tengo es con esta señora Paola Buenela, yo con ella directamente diálogo y derrota. Conmigo, por lo menos, se rompió. Claro, muchas gracias. No, por nada.